Ante las reiteradas jornadas de protesta de estudiantes y padres de familia por falta de docentes en algunas sedes educativas de algunos municipios, el secretario de Educación del Valle del Cauca, Odilmer de Jesús Gutiérrez, aseguró que cada inconformidad está siendo atendida por el gobierno departamental. Por supuesto, el secretario de Educación está muy pendiente de atender los reclamos, tanto de estudiantes como docentes, directivos, docentes, padres de familia, porque lo que queremos es garantizar la educación continua e ininterrumpida por parte de nuestros estudiantes. Hay algún malestar por unos movimientos que se han hecho, por unos traslados que surgen del ajuste de planta docente, pero el secretario de Educación está presta a atenderlos y a escuchar qué dificultades tienen y salir a ver cómo resolvemos estas dificultades. Explicó que se busca el diálogo con los diferentes sectores educativos para que a través de mesas de concertación se impida que los alumnos terminen siendo afectados por la suspensión de clases. Como consecuencia del concurso de méritos que hubo en el año 2016, primero por docentes y después por psicoorientadores, se han presentado ciertas dificultades porque los docentes que fueron asignados a las vacantes no han acudido en el tiempo que la gente lo necesita y que nuestros estudiantes lo necesitan. Algunos han pedido prórrogas y esas prórrogas están en su desarrollo y eso ha hecho que en algunas sedes educativas no tengamos el docente en el momento, pero eso lo estamos resolviendo inmediatamente, tenemos conocimiento y somos informados por parte del rector de la institución. Recordó que gracias a la gestión del gobierno departamental ante el Ministerio de Educación, se logró viabilizar la planta de docentes para los 34 municipios no certificados del departamento, asimismo resaltó la calidad del programa de alimentación escolar que se está brindando en los diferentes municipios. El PAE sigue siendo un programa modelo nuestro, gracias a Dios la Contraloría General de la República ha hecho reconocimiento público por el manejo que le hemos venido dando al programa, no solamente en cantidad, en calidad y en oportunidad, sino que lo hemos hecho con criterio de inclusión, toda vez que a la comunidad educativa del pueblo indígena le hemos podido garantizar la alimentación escolar, digamos en su propia raza, en sus propias costumbres, a través de un convenio que logramos firmar con la ORIVAC, que es la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca.